Con la finalidad de construir el Centro de Bienestar Animal Científico, diversas organizaciones promueven una colecta de envases desechables para obtener recursos. Por segundo año consecutivo se desarrollará en la capital del estado el PET Latón 2014, que tiene como fin colectar latas y botellas de plástico para apoyar la construcción del Centro de Bienestar Animal Científico de Biofutura AC. Biofutura AC solicitó el apoyo de la sociedad en general con la entrega de latas y botellas de plástico con las que se cubrirá el trazado de una flor de lis de 40 metros de diámetro en la Plaza Juárez el próximo sábado 27 de septiembre. Para ello se unirán más de siete organizaciones civiles enfocadas a la protección civil, salud reproductiva y derechos humanos, entre otras, con las que se conformará una feria del ambiente, talleres ecológicos y expo scout. El PET Latón tendrá actividades para toda la familia y se ambientará con música en vivo por parte de bandas de rock. Además se presentarán actividades de diversos grupos de scouts en parques de la capital hidalguense. Con información de Adriana Ramírez e imágenes de Omar Vargas para Síntesis Hidalgo, Gergina Obregón. Hasta aquí la información, lo invito a seguirnos a través de nuestra página en internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario. Mi nombre es Ana Soto y los espero en el siguiente corte informativo de Síntesis Hidalgo.